Temas virales. La lista anual de Glassdoor de las mejores empresas para trabajar. Este año 41 de las 100 principales empresas son de tecnología. No es una sorpresa. Pero algunos nombres importantes como Meta, Apple y Silo ya no están entre los 100 primeros. Desde el 2009. Sí. Cuando comenzó este registro, Apple siempre formó parte del Top 100 y Meta desde el 2011. Despidos, tiempos nuevos. Nombres nuevos. Mark Zuckerberg bajo presión. Es otra empresa que la que tú y yo hemos estado cubriendo durante la última década. Pero lo interesante de Meta es que no cambió su política de trabajo desde casa. Y el director ejecutivo de Glassdoor afirmó que muchos de los ganadores son aquellos con un enfoque de trabajo flexible que mantiene buenos beneficios. Así que eso no está afectando a Meta. Aunque Apple sí cambió su enfoque de trabajo desde casa. Así es. Querían a sus empleados en la oficina tres días por semana. Quizá eso influyó. Me pregunto qué ofrece Gainsight para ocupar el primer puesto. ¿Qué hacen para ser innovadores? Luego está NVIDIA. Y un saludo para mi gente de California. Porque Inanna Autogger está entre los 10 mejores lugares para trabajar. Aunque no es una empresa de tecnología es un caso interesante. Y Google que se mantiene firme. Inanna Autogger es un caso importante porque tiene a una directora ejecutiva. Buen punto. En la lista de los mejores directores ejecutivos de Glassdoor, recién en el puesto 20 hay una directora ejecutiva mujer. Es un aspecto interesante ya que algunas de estas empresas están triunfando pero el liderazgo femenino continúa siendo muy lejano. Hay un largo camino por recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias!